Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí seguimos en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Estamos en la... Ahora la explicación ahora va a ser de andar, les mostrarnos la ciudad, que no les hemos hecho ese recorrido. Ahorita viene la guía con nosotros, viene el Tabo. ¿Dónde está? Estamos disfrutando, conociendo aquí. Aquí es la Lóndiga, es donde caminó el... Pípila. Pípila. Aquí está Josephine, que nos va a dar una pequeña explicación. Aquí está la imagen, el almacén. Quiero que vayan viendo lo que es este edificio, que es la Lóndiga de Granaditas. Recuerden que la palabra Lóndiga es una palabra árabe. La palabra Lóndiga significa almacén, granaditas de granos. Almacén de granos. Toda palabra chicos que empieza con AL significa lo mismo. Almohada, alfibre, almacero, almacén de granos. En este caso, almacén de granos. Aquí es donde naciera la fama del Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Él, desde la esquina de allá, se amarró una losa de caldera en su espalda, arrastrándose con un perfil, con una mimorita, echó fuego a la entrada principal de la Lóndiga. Todo lo que está por la parte de afuera queda, es tal cual como quedó en la batalla de la independencia de México. Así fue como quedó. En cada esquina colgaron una cabeza de los principales cuatro caudinos, que fue Allende, Aldama, Jiménez e Idán. Las cabezas estuvieron ahí por diez largos años, sirviendo como escarniento al pueblo mexicano, desde 1811 hasta 1820. Para la conservación de las cabezas, las metieron en unos trones con vinagre, así como los cuelitos. Después de ahí, las llevaron al Panteón de San Sebastián y posteriormente a la ciudad de México. Hoy en día, es un museo, un museo de antropología e historia. Ok, una pregunta, Yuselín. Entonces, eso que se ve y son los rasgos de piedras, se puede decir, de las balas, de las balas, todo eso que se aprecia ahí, ¿verdad? Todas esas, como hoyitos, así. Ajá, ok. Pues así les vamos a dar la plática de la historia de la Alhóndiga. ¿Cómo fue que pasó toda esta historia? Estamos en Guanajuato, la cuna de la historia de México. Pues sigamos mostrándoles más historias de Guanajuato. Vamos a ver estos túneles. Esta calle subterránea, calle Miguel Hidalgo, que es considerada como una de las 13 maravillas de México. Vayan viendo la construcción, arriba las casas, chicos. Anteriormente, esta calle era un río, conocido como el río Guanajuato. Anteriormente, el problema de Guanajuato era la justa, la inundación. En Guanajuato, se llegó a inundar más de 99 ocasiones. Pero sin duda alguna, la inundación más fatal, 1905. Había no más de 2,000 personas ahogadas. El nivel del agua, 7 metros 40 centímetros. Oye, en la actualidad, ya no se han inundado tan drásticamente la ciudad. Porque ya hay más desagres para que el agua salga. Porque recuerden ustedes que el agua busca una salida, chicos. Vayan viendo tus vías que se cruzan de un lugar hacia otro. Cuando tú conoces, es mejor pasar por los úneres. Es más rápido. No hay tanto tráfico. Pero cuando no conoces, ni te metas, porque te vas a perder. Sí, nos dimos cuenta de eso. Y aquí entrar a un túnel, es como entrar a un laberinto. Está peligroso. Así tengas... No, no es peligroso. Así tengas el celular más caro, la señal se pierde. No te funciona el GPS. Nosotros entramos en un túnel de Guanajuato y salimos a la orilla. A la zona sur de Guanajuato, chicos. Enfrente. Es Cerro, Cerro de la Bufa. Cerro de la Bufa. Tenemos dos. Uno en Zacatecas. Bueno, bueno. Con una serpiente. Es una princesa convertida en serpiente. La tiene que cargar en brazos. Llevar caminando hasta el templo mayor, que es la Basílica. Pero ojo. La vista del caballero siempre tiene que ir en frente. Si el caballero hace una seña hacia un lado, la princesa lo matará. Pero si lo logra, Guanajuato se entornará en plata. El caballero se casará con la mujer, que es una mujer muy hermosa y muy rica. Hay mitos de personas que lo han intentado hacer, pero todas estas casas nos taparon la vista. Pero esta bajada es la antigua entrada de Guanajuato. Por ahí fue donde entrara Don Miguel Hidalgo, junto con los insurgentes. Bueno, venimos llegando aquí al Cerro del Pípila. Un lugar muy importante en Guanajuato. Aquí anda la guía con nosotros. Yocelyn nos va a seguir explicando. Por la explicación, nos la va a dar Yocelyn. Así que yo me voy a evitar hablar mucho. Así que vamos a seguir a Yocelyn. Andamos en el Cerro del Pípila. Ahorita nos va a explicar la historia. Aquí estamos, miren. Hay souvenirs. Hay muchas cosas que ver. La mejor vista de Guanajuato. Esta les voy a enseñar. Monumento al Pípila. Esa es la parte de arriba. Vean ese personaje de Cantera. Pónganle atención. Son hombres. Juan José de los Reyes Martínez Romano. Más conocido como el Pípila. Es Púpila. Púpila. ¡Púpila es Púpila. Juntos y Púlio. Juntos y Pecoso. Ese apú. Ese sol. Ese lugar. También se le conoce como el Cerro de San Miguel. ¡Mamá! El Cerro de San Miguel, porque así se llama, donde él nació, San Miguel de Allende, Guanajuato. Tristemente muere viejo, olvidado, triste, a la edad de los 81 años, de una enfermedad que se llama filiposa. Esa enfermedad es la que tienen todos los mineros al respirar el cuarzo y la cánice de la mina, ya que él era un minero, que volvían para este lado. Al fondo se ve una barrera, ¿ya lo vieron? Sí, yo iba a hacer la pregunta esa. A la mina, San Juan de Raya, él trabajó en esa mina. A la vez, si se cree que muere esa edad, a la vez no se cree. A la vez no se cree, porque un minero no vive tanto tiempo. El que vive una eternidad encuentra Guanajuato entre cerros y mar. Guanajuato está acá, Guanajuato está en un pozo. Vean ese templo tan hermoso, el templo amarillo. Es el templo de la Docelica. En la parte de atrás, el edificio blanco, la Universidad de Guanajuato. La máxima casa de estudio, a un costado. El templo de la Compañía de Jesús, uno de los templos más grandes que tenemos aquí en la ciudad. Contiene la parte de abajo y de derecho, se dice el jardín, Jardín de la Unión. Desde esta parte, se ve, se ubica como un triángulo. Es por eso que se conoce como el jardín, la rebanada de queso. Rebanada de pastel, con la figurita en cabo, una de las festividades. A un costado, el Teatro Juárez. Uno de los teatros más bonitos, representativos que tenemos aquí en la ciudad de Guanajuato. El edificio que pasamos hace un momento. El edificio que pasamos hace un momento. Aquí seguimos en el Cerro del Pípila. Aquí pueden encontrar souvenirs, como les decía. Frutitas que comer. Hay muchas comidas tradicionales, antojitos tradicionales. Se preparan los chetitos, miren nomás. Todas heladas. Aquí tenemos dulces artesanales, charamuscas. No me adico con la señora. ¿Cómo se llama señora? No me adico con la señora. ¿Usted cómo se llama? No, yo María. Aquí pueden encontrar con la señora María, pues todos los dulces que cabe nombrar, miren. Puros dulcecitos artesanales, camoncillos, piloncillos, cocadas, repitorias. Cajetas, rollo de guayaba. Echele, aquí lo están oyendo. Cajetas, rollo de guayaba, borrachitos, tarongos, greñudas. Pues ahí está, la gente muy amable aquí también. Muy bien. Aguas frescas, aguas frescas, frutas. Aquí de hambre no nos vamos a morir. Tenemos, miren nomás, pico de gallo. Pico de gallo le dicen aquí, ¿no? No. Bueno, así les dejo estas tomas del Cerro del Pípila, que ya miraron bien ahí todo, ¿no? Entonces sigan con su amigo Van Versátil. Así síganos en YouTube, Iván Versátil. Para los que están viendo el video por primera vez, así nos encuentran en el canal de YouTube como Iván Versátil. Pero, ¿tomen las fotos? Como sabíamos que iban a venir ustedes, les dijeron vamos a quitar la tierra. Pero estamos en Guanajuato. Aquí seguimos. ¿Cómo se llama este pueblo? Valenciano. Venimos llegando al pueblo Valenciano, venimos llegando al museo, donde se castigaban a todos los malportados. ¿Qué nos van a decir? Por favor, espaldas como yo, miren, pegaditas. Una sola fila, ya sea en todo este muro, en todo ese muro de frente, y la vitrina que está allá como sale. En una sola filita, por favor, para que puedan ver bien. Ahí está. Gracias. Les doy como se merecen la más cordial bienvenida al museo Casa Purgatorio. Soy Luis. Me toca ser tu acompañante por cualquier duda o pregunta que tengan, me la hagan saber. El tema es un tanto triste y delicado la Santa Inquisición. Para muchos que vienen, por ejemplo, puede ser el lado oscuro o polémico de la Iglesia Católica. Lo único que yo recomiendo es que no confundan su fe con la religión o con la historia, porque van a conocer 40 aparatos de castigo, hechas por la mano de los hombres, pero aplicadas en el nombre de Dios. Para desobedientes, chismosos o constructivos, solo pesan 7 kilos. Te ponen la que sea y tienes que caminar con esta cosa sin quitártela por tres días. Es verdad que ahorita traerla, por ejemplo, sería prácticamente un oro en el rostro, que la gente a tu alrededor se empezaba a reír. Es un aparato británico usado a finales del siglo XVIII, nomás por mujeres de alta alcurnia, por los señores cuando se iban a la guerra. No es castigo, ¿sale? El hombre quería proteger, evitar infidelidades, evitar engaños mientras que no estaba. Y sí lo conseguían obviamente, pero a un precio muy alto. Está hecho completamente de metal. Solo hace falta que pensemos qué es lo que podía pasarle a la mujer si traía esta cosa por más tiempo de la vida. El roce, sudor, orina o infracción son cuatro factores importantísimos para poder ocasionar laceraciones o infecciones de engaños, pues en muchos de los casos mortales. La última cosa de la vitrina, justo debajo del cinturón, es la pera de la angustia minosa. Tiene forma inicial así, pero pequeñita. Si tú hablabas más de la iglesia o provocabas el desorden, es andaluz. ¿Sabes qué? Ya ni siquiera es de castigo. La muerte ahí la tenías garantizada. Tus manos las van a tener que asegurar con cadenas o con brillantes en esta parte de abajo para que no puedas escapar. En tu camisota, similar a una figura, solo vomita y tendría que estar abajo. Y lo que pasa es que hay que tirar el periódico, con ello con un periódico, casi por decirlo. ¿Y la presión? Pues en el cuello del museo. Se llama flauta del alborotador, era la continuación de las máscaras. Resulta que si después de los tres se hacen... Bueno... Yo soy el grupo, vamos a continuar con el potro. El aparato que está frente a ustedes durante muchísimos años se usó en Europa. Pero para sorpresa de muchos de aquí, también se usó en América. tanto en México como en Cartagena de Indias, Colombia y en Lima, Perú también. Para castigar a Mauricio, es fácil, los tobillos los tenemos que meter en los billetes que tiene a bajo presión. Sus muñecas, obviamente un poquito más ajustadas y ando cada vez un poquito más. Fíjense bien, esta es una vuelta como esta, ya casi va a llegar al máximo. Para que ustedes se puedan imaginar cómo funcionaba realmente, a los vestidos les dejaban dar cinco vueltas en total. A Mauricio le restan cuatro, van a destrozarle por completo las modernidades, van a destrozarle pues todo el mundo. Lo más interesante o cañas colgadas, arriba, en las copas de los árboles, en las torres de las iglesias. Solamente tienes que estar adentro de las jaulas, desoportando pies. Carón, lluvias, aves de rapina que me odiaban, hasta que ya no podías más y entonces fallecías de hambre. Estas dos jaulas eran el castigo para los ladrones. Allá en la otra hay un triángulo de madera, para mi gusto nada más asqueroso de todo el incierto. La cuna de culas, también para los hombres que acusaban de ser homosexuales. En la punta, en la punta, en la punta, está la punta. Miren amigos, una muy buena réplica de la dama o la doncella de hierro. Esta semana se hizo palantiales como una purificación. El problema es que está llena de pilos. Si a lo mismo la vamos a cerrar con fuerza, pues sí la vamos a matar en minutos. Pero así no se busca. Provedientes o conflictivos. O más bien, tus muñecas y tus tobillos de noces brillantes, la tina de abajo, la van a comenzar a llenar con excremento, con vómito y orines. Y van a girarla hasta que tu cabeza quede su marquina. Luego de tenerte por minutos tragando a fuerza las cochinadas, te voltea, te suelta y te vas como si nada. Pero al pasar de los días casi te encontraban muerto por fuertes infecciones intestinales. Acá enfrente, lo último del falón son tres cositas. Una persona está esperando el momento en que los inquisidores lo manden ya para hacerle un juicio. De acuerdo a las acusaciones que se tuvieran en su contra, podían determinar el aparato. Al borracho, mira, le ponían el cepo, pesaba 70 kilos y tenías que caminar en las calles bien tomado con él sin quitártelo por un día entero. Es como las máscaras que no nos hallan. Te ven y lo agarran como señal para reírse, escupirte y aventarte de cosas. Y por último, también para rateros, cuatro navajitas, dos de cada lado. Los dedos los van a meter así, giran arriba, se unen y te destrozan el dedo por completo. La ventaja es que había más dedos. Lo malo es que hubieron personas que no entendieron y siguieron robando. Cuando ya no les quedaban dedos, los agarraban y se los llevaban a las jaulas donde acuérdense, morían de hambre o de sed. Seguimos, aquí seguimos, ahora vamos a mostrar el templo de la Valenciana. Espero les guste. Síganme, miren cuánto escalón. Se encuentran con esta vista tan hermosa, muy bonito Guanajuato. Tiene escalera por allá y escalera por acá. Pienso que esta va a ser la mejor toma. Vamos a hacerle... Pues este es el templo de la Valenciana, miren qué bonito, qué limpieza, qué simbólico. Me lleva... Se cansa uno aquí de andar subiendo tanto escalón. Miren qué bonito está. Muy hermoso. Me imagino que esos años... Miren las épocas. Está ahí loco el celular, no lo puedo regular. Ahí está. Miren la vista aquí. Qué bonito. Miren. Vamos a enseñarles el interior del templo de la Valenciana. La toma al reloj, al reloj y a la campana. Bueno, aquí andamos entrando al templo de la Valenciana. El pueblo de San Cayetano. Miren nomás. Todos los pueblos tienen sus iglesias bien hermosas por estos rumbos. Aquí les hablo diferente porque... ¿Ariano? ¿Por qué? Me olvidó que le estaba diciendo. Perdón. Pinturas. Pinturas. Muy bonita. Para quien nos puede decir, no sé si es pintura o está bañado en oro. Creo que es pintura. Sí, es pintura. Allá tenemos la Virgen de Guadalupe. Miren nomás. Hay que estar sin doble. Sí. Perdón. Miren nomás. Qué hermosura. Miren nomás. Qué hermosura. Qué hermosura. No se pueden imaginar lo impresionante que es verlo en vivo. Qué verlo en video. Cómo se lo llevo a sus casas. Vamos a Jesucristo. Ahí está enfocando. Ahí enfocó. Espero lo distingan bien. Así les dejo estas tomas de esta iglesia. Tan hermosa. Es lo que nos dijo hace rato, ¿no? Ese chico, para que lo puedas distinguir más rápido. ¿Por qué en su cabezita? ¿En qué en su cabezita para mirar a la izquierda? ¿Está bien? ¿Me preguntan algún comentario, por favor? Bien. Vamos. Vamos avanzando. Vamos bajando a una mina. Una mina real. En la ciudad de Guanajuato. Párate por allá, dígame. Párate, pígame. Por acá es el par mío. Esto es algo muy emocionante. Nomás transportarse a los tiempos de los virreinatos. Tienes que salir por otro lado. Tienes que salir por otro lado. No, vamos a salir por otro lado. Allá está. Vamos a ir. Vamos a ir. Pues esta toma, si se la voy a sacar larga. Porque aquí tenemos. Prender el flash. que es una mina nunca había entrado en una mina tan larga en Punta Norte es la de cero en Punta Norte hay minas pero este es otro rollo aquí están las mangueras como eran en aquellos tiempos electricidad aquí se ve como hierro como hierro se ve polvura se siente a una temperatura así como húmeda aquí tenemos representado es algo bonito aquí es otro rollo esta lactita vamos por aquí mismo vamos a salir lo que vemos la representación de estos dos hombres ellos eran llamados barreteros familiares y eran los que iban tumbando parte de esas grandes ventas en plata y en oro vemos vestidos y formaciones de estos dos metales en este punto por ejemplo en color negro lo que es la plata en color rojizo el brillo principalmente en el arroz el café y el hierro manchones en amarillo sustantos de azufre vemos la misma plata el mismo plomo el cuarzo blanco en el de la noche en el arroz me quedo sin palabras porque pues ahorita va a venir el guía y nos va a explicar Y pues, ¿qué les puedo decir yo ahorita que hay el guía? O 50 centavos que se ganaban por día, a veces no se alcanzaba a comprarlo, lo cual el trabajador pues se endeudaba. Y desgraciadamente a veces no ha pasado a pagar esa deuda, pero el patrón se la ha pasado a la familia. Por eso también parte de dicho, si tú me la dejo, se me la paga. Estoy refiriendo a usted. Familia, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Digo, porque si quedó alguna duda, pues nos podemos regresar a la parte de abajo y a la parte de abajo. Familia, pues falta de lo que es la historia de este bonito lugar. Bueno, pues así hemos llegado al final de este video. Con el recorrido, con los museos de iglesias de Guanajuato, espero que les guste este video. Las explicaciones son las que nos vienen a conocer. Y lo que vimos aprendiendo en el día, pues les estuvimos diciendo, ¿no? Entonces, pues, de tabo y epis, versátiles, toca cerrar el video, vámonos. Muy a gusto, pasamos el día conociendo museos, parques, consejías, tradiciones de aquí. Y comiendo. Comiendo un chingo. Que no todos les sacamos, ¿no? Porque se les va a antojar comer y luego van a querer venir para acá. Yo no quiero que me ande siguiendo todo el público. Se grabó lo que pasa acá y ahí estamos. Pues ahí está, de esta forma cerramos el video. Con las palabras de Taubex. Están saliendo la baba. Ay.